El ministro de la Defensa Nacional, René Merino, se refirió a las acusaciones del testigo criteriado de nombre Clave Noé, que involucran a políticos salvadoreños en la realización de pactos con pandillas a cambio de votos y seguridad. Como todos sabemos, en los medios abiertos se han publicado las declaraciones que dio el testigo criteriado de sepidónimo Noé, en el cual expresa que en el periodo de campaña presidenciales en el año 2014, en el cual el señor presidente actual de la Asamblea Legislativa iba como candidato a la presidencia, ofreció, según esa información, ofreció un millón de dólares a las maras para recibir apoyo. Mira, respecto a lo que es algo delicado, que han muerto una gran cantidad de salvadoreños en manos de la pandilla, gente inocente. Nosotros también lamentamos que hemos, durante ese periodo a la fecha, han fallecido oficiales que han andado en las fuerzas de tarea, han desaparecido muchos soldados, han asesinado a policías, han asesinado soldados también, y eso es producto de que se fortalecieron las pandillas. No puede ser que por otro lado estén entregándoles o estén dándoles dinero a las maras y pandillas que los fortalece y por el lado correcto nosotros, con el señor presidente a la cabeza, estemos tratando de combatir, quitándole las fuentes de ingresos a las maras y pandillas. Ante los señalamientos, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, alegó que jamás se ha reunido con pandilleros para negociar nada y que está siendo víctima de infamia. Las declaraciones del ministro se dieron en el contexto de una entrega de 245 chalecos antibalas y distintos equipos tácticos y de protección al personal militar que se encuentra apoyando las tareas de seguridad a través del plan control territorial que ejecuta el gobierno. Se recordarán que en un principio hubo una solicitud que se hizo a la Asamblea Legislativa la cual fue aprobada y de esa solicitud le entregaron a la Fuerza Armada 400 mil dólares, un poquito más de 400 mil dólares. Con esos recursos nosotros hemos adquirido ya 700 chalecos balísticos y hemos adquirido también 700 cascos balísticos y además también tenemos equipos antimotines para la Brigada Especial de Seguridad Militar. Y también aquí quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al señor embajador de los Estados Unidos quien muy amablemente escuchó mi solicitud e hizo posible que un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no pudiera traer este equipo que lo teníamos en Estados Unidos y el no se lo de esa forma iba a demorar más tiempo e iba a implicar pagar el flete de dicho equipo. Entonces también un agradecimiento a la embajada de los Estados Unidos.